Contanos Camila, ¿de qué se trata? Así es, Cukita, estamos con Gustavo Sáenz, presidente del Palomar, una fundación sin fines de lucro. Una vez más nos recibe Gustavo para contarnos esta novedad que está buenísima, que por primera vez la va a hacer en Uruguay, es esta feria inclusiva virtual. Gustavo, contanos un poco de esto que estás innovando en nuestro país. Bueno, sí, buen día para todos, buen día Camila. Y sí, el Palomar en esa línea de innovar y aportar a la sociedad, por primera vez estamos trayendo la feria inclusiva online, 100% accesible. Es una feria donde nosotros le llamamos el ecosistema de inclusión. La idea es que todas las empresas aquí puedan estar a través de un stand, ya sea presentando sus productos, a través de folletería. Imagínense un stand de unos 30 metros donde van a poder tener videos, su catálogo. Y bueno, es tratar en esta plataforma de que todos juntos podamos mostrar la inclusión, la discapacidad y generar esa mancomunión, esa unión entre el público y las empresas. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta idea, nada, navegando hace cuestión de dos años lo vi por una red y esto se está haciendo en Chile desde hace cuatro años. Y el año pasado en esta virtualidad ellos empezaron, me gustó mucho la idea, ellos estaban enfocados más a la parte laboral, los números me rompieron los ojos, más de 160 stands, 1.400 ofertas laborales, 3.000 postulaciones. Dije, bueno, esto sería bueno para el Uruguay. Entonces el Palomar en esa idea de más allá de concientizar y ayudar a niños a estudiar, fue que trajimos esto. Y bueno, ahí nos largamos, empezamos allá, me acuerdo, a fines del año pasado. Y bueno, es importante también recalcar que a lo largo de estos tres días, esto se va a hacer en septiembre, va a haber un anfiteatro donde se van a dar charlas, historias de vida, de resiliencia, se va a hablar sobre tecnología, se va a hablar sobre toda la parte de educación, de deporte inclusivo. Es decir, la idea es abarcar lo máximo posible. Que cualquier empresa que esté en el rubro de inclusión laboral, o se quiera adentrar en todo este número de lo que es la discapacidad, bueno, anímense, vengan con nosotros, nosotros estamos acá para ayudarlos y para darle esta plataforma, esta herramienta, para que ellos puedan sumarse a nuestro esfuerzo que hacemos. Es increíble pensar en esta feria inclusiva y más aún pensar que es virtual, ¿no? Porque uno, desde la comodidad de su casa, tiene acceso a todos estos stands, a estos anfiteatros que decís vos, a estas charlas, a estas motivaciones. Entonces, contándonos un poquito más del contenido y para quién está dedicado exactamente. Bueno, sí, es increíble, toda esta pandemia nos ha hecho reinventar. El año pasado, me acuerdo que en una nota les hablábamos de la 5K, salió muy bien. Y bueno, ahora en esta línea traemos esto. Nada, como les decía, esto está 100% accesible, están los estándares de la W3C. Es un programa donde uno va a entrar, va a navegar y va a entrar, imagínense, un recinto como puede ser un prado. Va a tener todo un galpón con stands donde va a poder recorrer esos distintos stands, ver sus productos, su folletería, dejar su currículum de discapacidad por si quiere conseguir trabajo. Y por otro lado va a haber un anfiteatro donde va a haber toda una grilla de charlas de diferentes temáticas. Y bueno, lo lindo de esto es que esas personas que quizás no tienen acceso a un shopping, que están en sus casas, bueno, esto va a ser posible a través de esta virtualidad, ¿no? Y más allá de las distintas capacidades o discapacidades de la gente, ¿qué es lo que pueden encontrar o desde qué punto se les facilita? Bueno, pueden encontrar, como les decía, desde postularse para un trabajo o mismo alguna madre de algún chico que quiera dejar su postulación para anotar un chico en algún colegio, lo pueden hacer. Alguien que quiera entrar a alguna, no sé, hay una empresa que hace adaptaciones para autos, entonces quiere adaptar su auto para discapacidad también. Está buenísimo. Todas empresas que de algún modo u otro van a estar relacionadas con la discapacidad o quieran meterse, no sé, si me ocurre otra empresa que quiera mostrar sus productos hechos por personas con discapacidad, también van a estar. La idea es eso, ¿no? Es acercar todas esas empresas que quizás hoy no tienen esa plataforma para mostrar lo que hacen, que hay muchas, y ese público que quizás no sabe a dónde ir, bueno, que se puedan sumar acá y entre todos avanzar en todo esto. ¿Cuándo es la feria accesible virtual? La feria es el 1, 2 y 3 de septiembre y bueno... Feria inclusiva virtual, perdón, ya le cambié el nombre. Es la feria inclusiva, online. Es el 1, 2 y 3 de septiembre, son tres días, y bueno, va a ser de 9 a 18 horas. Lo bueno también es que uno va a poder entrar y va a haber, digamos, consultas online en vivo, uno va a poder evacuar dudas en el momento, o sea que va a ser también muy... va a tener su parte, digamos, de dinámica. Esas charlas, como les decía, que si no llegan a verlas en el momento también van a quedar colgadas para que las vean y bueno, van a ver, como les decía, a lo largo de esas 9 horas diferentes temáticas que van a estar muy buenas, se van a hacer vivos en simultáneo con distintos actores que estén involucrados en la temática. Inclusiva, gratuita y accesible para todo el mundo, ¿verdad? Exactamente, totalmente gratuita para cualquier persona, simplemente van a tener que entrar y poner su nombre para que la plataforma les permita acceder y bueno, después adentrarse a ese mundo de virtualidad que realmente creo que va a ser algo muy novedoso. Intentamos con esto un poco, como les digo, sumar ese granito de arena a la sociedad, seguir derribando esas barreras que lamentablemente uno se va encontrando a lo largo de la vida y bueno, creo que esto es algo más de que el Palomar en ese esfuerzo de sensibilizar y de generar concientización hace por el Uruguay, ¿no? Y invita a todas esas empresas que le pierdan el miedo a todo esto, que se animen, que si no se han adentrado, bueno, anímense a exponer acá, que nosotros también los vamos a ayudar. Muchísimas gracias, Gustavo, y felicitaciones por esta nueva iniciativa, por seguir adelante. No, por favor, muchas gracias a todos ustedes, si me permite les digo las redes, nosotros tenemos Facebook e Instagram en Feria Inclusiva Uruguay y si no, en la página web feriainclusiva.ui, así que... Para averiguar más por ahí. Exacto, para que las empresas se puedan anotar, mismo los organismos públicos, es importante resaltar que Hermides va a estar, DERES, o sea, ya hemos hecho convenios con distintos organismos que nos apoyan y bueno, esto está comenzando, así que es importante que nos sumemos todos por el bien de esta feria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Extendemos las felicitaciones realmente del Palomar para traer a nuestro país esta feria inclusiva, así que ahí estaremos todo el país pendiente. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Cami, si no nos volvemos a encontrar. Un fin de...